El agente de policía, Marcelo de la Cuadra, termina la ronda dos horas antes de lo previsto. Porque viene un vago a reemplazarlo, a cubrirlo, a relevarlo. Un vago, sí. Claro, otro oficial, dice vamos que llegó el relevo. Dice, ¿cómo? ¿Tenés que venir dentro de dos horas? Ah, dice, me confundí, me confundí. Dice, bueno, pero dale, dale, quedate y yo me rajo pa' casa. Así que se va dos horas antes, una de la mañana estaba llegando a la casa. Le voy a dar una alegría a mi señor. Así que llega, abre la puerta y dice, viejita. Y la mujer del fondo de la pieza, no prendas la luz. Ay, viejita, yo que vengo más temprano, no prendas la luz porque me duele la cabeza, le dice la mujer. Bueno, bueno, ay, qué alegría le voy a dar. Y ya se iba desnudando y se pega la punta de la mesa en los huevos. No era una cosa, ay, viejita, dice, está todo a lo oscuro y va y se mete en la camita. Hola, mi amor. Dice, ay, mi amor, me duele la cabeza, no quiero. Pero, vamos, llego más temprano. ¿Por qué no me vas a comprar una aspirina? Y después cuando venís vemos que, ay, ahora, aspirina, mirá, ya me desnudez yo en el camino. Ya estoy, oh. ¿Lo metes? No, no, no. Sí, cambiate, dale, dale, cambiate y andá a buscarme la aspirina. Bueno, para que prenda la luz. No prenda la luz. Bueno, está bien. Así que hacía lo oscuro, manoteó todas las pilchas. Se pone las pilchas y sale. Va a la farmacia a turno y lo agarra el farmacéutico. ¿Antonio? Sí, Antonio, ¿cómo le va? Dice, Antonio, el que vive acá al lado. Antonio, el que vive acá al lado. Andaba necesitando una aspirina. ¿Pero usted es Antonio el... O sea, es el policía del barrio. Sí, Antonio, policía del barrio. Vos me preguntan tanto, ¿y qué hace con la pilcha de bombero? No, 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 no.